La IHPC toma nota del IOAC y solicita a los estados miembros que incluyan cuidados paliativos en la preparación y respuesta ante una pandemia. El lenguaje acordado existe en el párrafo operativo 7 de la WHA 73.1 que insta a los estados miembros a proporcionar acceso a pruebas seguras, tratamiento y cuidados paliativos contra la COVID-19, prestando una atención especial a la protección de las personas con afecciones de salud preexistente, las personas mayores y otras personas en riesgo. Los estados pueden hacer esto integrando los cuidados paliativos en la atención primaria de salud, como lo señala la declaración de Astana, capacitando a los trabajadores de salud comunitaria y alineando su lista de medicamentos esenciales con la lista modelo de la OMS, particularmente la sección 2. La IHPC está dispuesta a ayudar a los estados miembros en este esfuerzo con el paquete esencial de servicios de cuidados paliativos para países de todos los niveles de ingreso.